La zona comercial de Obregón no quiere regresar a esto. Con la pandemia por COVID-19 ya tuvieron que experimentar el cierre de sus negocios por más de dos meses. Hoy están abiertos y para seguir así, les piden a sus clientes que asistan con el mayor cuidado posible. El señor Ernesto tiene su negocio de bolsas desde hace 22 años y quiere seguir trabajando. Que vengan aquí a Obregón, que vengan a comprar sus productos, pero que lo hagan con responsabilidad de que vengan una o dos personas nada más, que no vengan en la aglomeración. Y es que así luce sobre todo el fin de semana. Lo mismo pasa con Araceli, que con 28 años en el negocio de la venta de accesorios para la pesca y con 12 empleados, no quiere regresarlos a casa. Que la gente viene como que viene de paseo, llegan, vienen con niños, vienen familias completas. Entonces sí los invitamos a que tengamos un poquito de responsabilidad y que venga una sola persona, que nos ayuden a ayudarlos también. Ambos dicen entender que hay una costumbre arraigada por salir en familia, pero por el bien de todos esperan que las medidas sean acatadas con más cuidado y así todos podrán ir saliendo adelante en menor tiempo.